Me encuentro ahora aquí en la mesa de mi amiga y mi paisana, Doris, hombre, mire, hombre, paisana, ¿y qué está vendiendo aquí hoy? Estamos vendiendo sopa de frijoles con costilla de cerdo y con yuca y plátano. ¿Y con huevo entortado? Con huevo no lo hicimos, pero sí, también la sopa de frijoles se puede comer con huevo y chicharra depende. La chicharra tiene que ser más con chicharrón, más que con la chicharra seca. La chicharra es mejor chicharrón, que sea la carne más blandita para la sopa, va con mejor combinación. Venimos de Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Suiza? Tengo ya 15 años de vivir en Suiza, sí. Cuénteme así, rapidito, ¿qué está ofreciendo hoy a los hondureños y a la comunidad latina y todos los suizos que vienen a comprar hoy? ¿Qué más que está vendiendo? Bueno, lo más que estamos vendiendo ahorita es la comida. A las personas les gusta mucho disfrutar el sabor hondureño, el sabor latino, la comida se disfruta mucho. Y claro, los su avenir también, la gente lo disfruta, pero en más, las personas les gusta también venir a comer, a disfrutar la comida, sí, en comunión. Tenemos tortillas, tenemos producto original de Honduras, como por ejemplo los productos camperos, frijoles, y tenemos también productos lencas. Leila, ¿les podría informar un poquito más del área de su avenir? Todo con mi paisana, Mireia. Mireia, ¿de qué lugar de Honduras vienes? Leila, vengo de Tegucigalpa. Ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene de vivir en Suiza? En Suiza, 13 años. Tariada, como decimos en Honduras, haciendo las tortillas. Cuénteme cómo está la venta de las tortillas y qué parte más puede comprar la gente el día de hoy. Bueno, las tortillas ahorita están un poquito lentas la venta, pero esperamos que la gente se las lleve a su casa, porque como se pueden guardar también, las pueden llevar. Tortillas de maseca. De maseca, sí, recién hechas. Y aquí tengo ya un paquetito para que las puedan ver. Digamos que yo soy un cliente, ¿cómo puedo comprarla? Mire, las estoy vendiendo 10 tortillas por 5 francos. Muy bien, buen precio. También tengo tortillas de harina y algunos souvenirs y cosas, productos hondureños también. Saludos a todos los hondureños que van a ver el video. Sí, bueno, saludos y bueno, esperamos recibirlos acá en este evento o en próximos eventos, que estemos todos juntos como hermanos y que nos apoyemos mutuamente. ¿Su nombre? Leila Herrera. Gracias. Gracias. Vamos aquí con mi paisana, hombre. ¿Cómo puede ser posible que no venga a entrevistar a mi paisana? Yo no lo quiero, paisana. Paisana, ¿qué... mi paisana Dilsia, qué está ofreciendo hoy a los clientes ese día aquí? Sí, estoy haciendo yuca con chicharrón. ¿Puedes mostrarnos? Sí. Ah, yuca con chicharrón. No se me ponga nerviosa, no se me ponga nerviosa. Yo no estoy acostumbrada. Yuca con chicharrón. La tengo calentando aquí porque como no tenemos mucho para calentar, entonces mi amiga me... Mi abuelita se enojaría si destapara la olla, pero aquí tenemos la yuca. ¿Y aquí qué hay paisana? Ah, sopa de frijoles. Eso, mire. Ensalada. Ok. ¿Y qué más? Me contaron que tiene algo rico que a todos los hondureños les gusta. La baleada. Eso. La baleada es lo mejor que hay. Paisana, ¿y usted de qué lugar de Honduras viene? De Santa Rosa de Copán. Orgullosamente. Sí, gracias a Dios que vengo de ahí. Bueno, de Honduras me gusta todo y estoy orgullosa de estar participando aquí con mis compatriotas y estoy feliz. ¿Cómo estás a ese momento la venta del día de hoy? Hasta ahorita está bien. Y como vamos a estar hasta las 10 de la noche, me imagino que la gente viene después del mediodía. A las 4 por ahí viene la gente. Una pregunta, ¿ya pudo degustar de muchas bebidas y de comida de otras mesas que hay aquí hoy? Ah, Timochenko, Copaneco. Timochenko es una bebida típica de Copán. ¿Y no después le toca dar gratis todo aquí? No, no, porque un traguito no hace mal, compadre. Un traguito no hace mal. Es para estar animado también. También para compartir con los otros compañeros. ¿Qué le dice a los organizadores de este evento? Ya que han logrado reunir a una gran cantidad de hondureños. Sí, yo estoy orgullosa de estar en este evento y también le doy gracias a los compañeros que están aquí participando y del comité que ahorita es nuevo que comenzamos a organizar y también la secretaria Flor que por medio de ella es que nosotros estamos acá. Y también para ella, aquí todo el grupo somos bien unidos y esperamos que para el futuro podamos, de la ganancia que salga de lo que vendemos, para poder ayudar a la gente en Honduras. Bueno, me dicen que usted es una paisana de las que fueron casi las primeras de vivir en Suiza. ¿Cuántos años tiene de vivir en Suiza? 25 años. Sí, 25 años. ¿Poca comunidad hondureña había en ese entonces? En aquel tiempo había pocos. Ahora ya están llegando poco a poco y ya es más grande. ¿Qué tal dirse a la integración en esos 25 años? Es difícil, pero se acostumbra uno al final porque también con la familia, más que todo que tiene familia, la familia es la que te hace. En Suiza para mí es un país muy, ¿cómo se dice? Muy seguro para la familia y por la educación también de los hijos. Es muy aprovechador, muy bueno. ¿Y su corazón? Mi corazón es catracho, mi corazón es catracho, pero también agradezco mucho a la Suiza en muchas cosas y que ya, bueno, la mitad de mi vida he pasado aquí en Suiza. Dircia, anúncele a la gente aquí para que venga a comprar. La gente tiene que saber qué es lo que está vendiendo. Díganme, baleas, 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 la yuca con chicharrón bien calentita. Pero vengan. Eso, aquí está la competencia allá. Las tortillas de todo siempre mía de Copán del Valle de Marión, si le doy a la Majada. Aprovecha, tránsito. Bueno, así nos despedimos en esa mesa de mi amiga Dilcia y vamos a seguir compartiendo en otras mesas que han estado el día de hoy aquí para poder seguir mostrándole a ustedes de todo lo que se vive ese día.